Hey que tal sabandita como estan estamos en este nuevo video de WWE 2K17 Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no nos escuchamos señores Pero bueno han sucedido varias cuestiones en la escuela, el trabajo, etc Pero la principalmente me había quedado sin juego, sin computadora Entonces en este momento ya vamos a progresando, ya me acabo de comprar este WWE 2K Muchos saben que yo soy muy fanático de la lucha libre en este canal Pero no lo subo tanto, no subía 2K16 ni 2K15 porque pues aquí no se ve mucho Pero necesito en este momento señores, si ustedes gustan, si hay mas aficionados a la lucha libre O si ya les empezaron a gustar o les gustan este tipo de videos Díganmelo, hacemos un canal nuevo de WWE o de lucha libre en general Les puedo traer noticias, resúmenes de México, de Estados Unidos, de Japón De donde ustedes quieran, aparte gameplays, etc, etc, etc O tal vez lo hagan, no se, pero ustedes dejen en los comentarios que les parece esa idea Ahorita en este caso señores como lo vean en el titulo lo que les voy a enseñar a hacer es crear los titulos De WWE, lo que es el Universal Championship Y vamos a crear también lo que es el titulo de Women's Championship Es básicamente lo mismo señores, así que si no me da tiempo de crear los dos Vamos a crear solamente uno, pero se pueden hacer igual, igual, igual es lo mismo ¿Vale? Primero vamos a crear el WWE Universal Championship ¿Vale? Entonces nos vamos a venir aquí a creaciones En creaciones nos vamos a ir a título En título vamos a darle en títulos personalizados ¿Vale? Si ustedes dan en títulos WWE les va a aparecer una plantilla de títulos de ya que existen en la WWE Pero no les va a funcionar porque se necesita entrar directo aquí en títulos personalizados ¿Vale? Entonces ahora de aquí nos vamos a ir a que lo que es base En base vamos a poner la plantilla Y vamos a buscar el que más se asemeja al de la WWE En este caso señores necesitamos escoger el título original número 7 ¿Ok? Una vez que escogemos el título original número 7 Vamos a darle a aceptar Ya que le dimos a aceptar Vamos a venir aquí a lo que es la placa frontal En la placa frontal vamos a escoger en logos Una vez que estemos en logos nos vamos a venir aquí a diseño A relieve, perdón Y en relieve vamos a salir hacia arriba Y hacia arriba vamos a encontrar rápidamente este logo Lo vamos a escoger No importa que lo vea chiquito pero aquí se puede agrandar señores Entonces aquí lo podemos hacer lo suficientemente grande Para que pueda caber en lo que es nuestro campeonato Porque si a ustedes les dejan la placa base que tenía dentro de la otra No les va a dejar cambiarle el color señores Una vez que ya lo dejamos así Vamos a ponerle en color Color me parece que es el color número 1 Este va en negro señores Porque recuerden que estamos haciendo el campeonato De la Universal Championship Que tiene ahorita en este momento El mismísimo Kevin Owens Otra cosa que comentarles es que este juego me agradó mucho señores Porque tiene bastante bastante de De lo que es el nuevo roster De la WWE Aunque le hace falta ahí Por ejemplo Le hace falta ahí András en almas Le hace falta ahí Metallic TJ Perkins Toda la división cruzera Tomaso Champa Le hace falta este carnal Le hace falta bastantes de los nuevos Que han entrado Yo digo que si 2K tuviera acceso a los nuevos planes de WWE Pues el juego estaría totalmente actualizado señores Pero bueno Está muy bueno ¿no? Después de aquí vamos a irnos al color número 3 El color número 3 es el fondo Este es el que más nos interesa Este lo vamos a dejar así en rojo Listo Y me parece que el color 4 es lo de alrededor El de alrededor va pues en un tono medio amarillo Más dándole como a oro ¿no? Un poco más clarito A ver como Le vamos a dejar el que ya traía El que traía es el más adecuado ¿vale? Después de aquí nos vamos a ir a Aceptar Le damos a aceptar Y luego nos vamos a venir aquí a color señores En el color aquí vamos a poder ajustar lo que es El título El color de las cintillas Perdón Nos vamos a venir aquí a correa El correa señores Aquí podemos ajustar el título de la cintita Y pues la cinta obviamente que queremos el color rojo Nada más vamos a verificar que si sea igual Exacto Exacto Ya quedó perfecto Ahora nomás dejen chequeo ve Le falta el de la WWE a unos lados Vamos a colocarle el relieve de la WWE Este me parece que si lo trae Si lo trae Aquí está exactamente Este señores Este es el que necesitamos Ahorita le vamos a quitar Esos cuadritos que se ven ahí A ver permíteme Voy a checar bien la imagen que ando viendo Es como un poco más grande Si no es así como Algo así se puede decir No señores Este no es Vale Vergi Me parecía haberlo visto Maldita sea Aquí está No es el que acabo de utilizar En realidad el que más se asemeja es este señores Mi recomendación es que utilicen El que más se asemeja en este caso Aquí en este caso El que más se asemeja Al que tenemos al lado En el WWE Universal Championship Puede ser que les mostraba No me agrada tanto como se ve Pero Puede ser asemeja Y es lo que estamos buscando ¿No? Esa es otra cosa Que el juego no trae Eso si también No me agrado El Hubieran agregado El Universal Championship ¿No? Pero bueno Ni modo A veces no se logra todo También lo que me hubiera gustado Es que hubieran sacado Una parte beta De este juego Y al sacar ellos Una parte beta Señores pues Se ahorran todo este tipo De problemáticas ¿No? De De cuestiones Que muchas veces Se pueden arreglar En las partes En las betas De los De los juegos Principalmente Hostia Hostia Muchas gracias A todos los que A los que me han apoyado Con sus A toda la banda Que me ha apoyado Señores Con Lo que es Mensajes De que si va a regresar El canal Que si vamos a regresar A esto De los videos De youtube Que si ya lo abandoné Que si se los transfiero Etcétera 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 De mi deporte Mi deporte favorito Que es la ducha libre Soy un poco raro Señores Porque en realidad A mi Lo que es Algún otro deporte Pues no me llama mucho La atención Señores Cualquier otro deporte Que tu me quieras Que tu me quieras Este Meter a la cabeza Pues no No me va No me va a agradar Mucho Ahí está Listo Señores Así es como Puede quedar Nuestro WWE Universal Championship Ya nada más Aquí le vamos a dar Información del título Nombre del título Aquí vamos a ponerle WWE Universal No te alcanza A ponerle Todo el Nombre completo Entonces Vamos a ponerle Solo WWE Universal 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 Champions Creo que me va a alcanzar No me va a poner Champ Champion Ahí está Nombre de la entrada Este es muy Interes Muy padre Porque es el que Viene debajo Y todo esto También puedes escoger Como te va a presentarle A García WWE Universal Aquí está la presentación Del ring Miren Bien Entonces aquí lo que vamos a buscar Es WWE Aquí en el segundo Vamos a buscar Universal WWE Universal Y ahora tenemos que buscar El championship Pero no lo encuentro Cruce Weary Great Hardcore Desde la otra vez Cuando creé mi otro Título Porque había creado uno Pero no me había gustado Como quedó No le había dado El toque Estaba buscando aquí Que dijera Championship Championship Pero No viene Debería De estar aquí Cruce Weary Dragon Pero no Esto no me agradó Que no pudiera No venga Championship O sea es algo muy tonto Pero bueno Listo Ahí quedó Y luego vamos a ponerle Para quienes Para hombres Individual Y crucero No, no es crucero Listo Y listo señores Ahí tenemos nuestro campeonato Del Universal Championship No quedó como yo quería Con lo de A los lados Pero como ustedes pudieron notar No existe la placa Tal cual A lo mejor si alguno de ustedes La encuentra O hace nuevos diseños Déjenme en los comentarios Recuerden que En mis páginas de Facebook Lo que es Kisho Gameplay Comunidad Kisho Gameplay Ahí también me pueden seguir Arroba Kisho Gameplay Lo que es mi Twitter Ahí también me pueden seguir Igual para lo que es El título de mujeres Es exactamente lo mismo Señores Es exactamente lo mismo Porque es el mismo título Mira luego Es más Este lo vamos a hacer Rapidísimo Como les digo Aquí vienen también Aquí puede ser el de parejas El título original 2 Es el de parejas Este es el de NXT Este es el de mujeres Y así Vámonos para acá Vamos a poner ahí Luego luego Vamos a plantilla En la app Luego de ahí Ahí les vamos a dar Diseño de correa No Aceptar Vamos a darle Placa frontal Logos Relieve Hacia arriba Recuerden Aquí está el WWE Lo hacemos Grande 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 Vamos a expandirlo A expandirlo Así Lo expandimos Lo expandimos Que quede justo Ahí está Y si señores También ya viene Lo que es el El Hellenicel Se va a poner Demasiado bueno Se va a poner Muy chingón ¿Por qué? Porque van a ser La primera vez Que van a pelear Dos mujeres Dentro del Dentro de Enix Dentro de Hillenicel Señoras Charlotte Charlotte Para muchos No es la La campeona Ideal De lo que es El campeonato Pero pues La neta Me hicimos La Como lucha Es una mujer Sota ¿No? O sea La neta Defiende El título Capo Y espada O sea ¿Qué le puedes pedir? Ha hecho movimientos Fantásticos hermano Que Que pues Ningún Ningún Luego muchas veces Luchadores de hoy en día No lo saben hacer O lo hacen Y se lesionan Entonces A mi gusto A mi preferencia Pues Charlotte Es Es muy verga ¿No? Pero bueno Ya es en el gusto De cada quien Aquí vamos a Aquí el chiste Es encontrar el tono azul Que queremos Banda Porque Me parece que es este Si es este A huevo Esta más fácil Wey Porque Nada más le cambias Este Y ya Y luego de ahí Vámonos A color Acá Me parece que es aquí No Ah no Es que está la placa Hermano Le vamos a aceptar Le vamos a correr La correa Y la correa Aquí si nos cambiamos De color No El título es blanco Hermanillo Ahí está Y De esto Me parece que Los pinchillos Estos No Pues todos Son del mismo color Hermanillo Y bien Señores Pues así Podemos ya Terminar Lo que es El W Women's Champions Y nada más Cuestión de poner El nombre La entrada Y todo eso Como lo hicimos Con el Universal Y listo Señores Bueno Eso ha sido Todo De mi parte Recuerden que Estos campeonatos Pues voy a hacer La lucha por ellos Y lo podrán ver En mi canal O en el nuevo canal Yo estaré informándoles Pero déjenos en los comentarios Ahí un saludito Y todo Para toda la banda Yo soy Kisho Gameplay Arrivederci Bye Bye señores Adiós